Y bueno, vamos a empezar con Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, de la familia Pelucci. Sí, pues venimos a confirmarles varias cosas muy interesantes, exclusivas. Resulta que primero que nada te confirmo que ya se grabó en el mes de enero la nueva temporada de The Viaje con los Derbez. Es en Finlandia. Finlandia. En fin. Pues resulta que sí, se grabó en enero esta nueva temporada y ya está grabadísima. Es la cuarta, ¿no? Porque la primera fue... Ay, ¿a dónde andaban en la primera? ¿En Jamaica? No, en la primera. La primera era allá en este... Allá, allá, lejos, lejos. No me acuerdo. Había serpientes. En el oriente. No, en India, por allá, no. No me acuerdo. Sí, cuando estuvo Mauricio. ¿Te acuerdas? Sí, pues sí. Ya después ya le dieron las gracias, sobre todo a Aislinn. Exactamente. Y ya no lo requirieron para la siguiente temporada. Pues bueno. Y luego después fue una en pandemia. Ni para la siguiente temporada del matrimonio. Después hubo una en pandemia porque hasta Badir se contagió y no fue. Ah, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Que fue por Estados Unidos. Ajá. La tercera fue en Jamaica. Ándale. ¿Ok? Y la... La cuarta va a ser en Orchata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué es esto! Marruecos. ¿Ya ves? Ya en Marruecos nos dicen... En Marruecos. Sí, en Marruecos. Perdón. Es... Y ahora la cuarta será en Finlandia. Se... Este... Grabó en enero. Y pues les tengo varios detalles. Varios detallitos. Me platicaron... Todo esto es información exclusiva. Me platicaron cómo es la convivencia de la familia Derbez grabando el reality. Primero me dijeron que Eugenio Derbez es un tipazo. Ah, ok. Con la producción. Tipazo. Educado, al pendiente de todo, súper perfeccionista, pero no perfeccionista de que sea imposible para la gente, ¿no? Sino que realmente es un hombre muy detallista. O sea, por algo ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Entonces que él... Y que súper buena onda con el staff. Sí. Que Alessandra también. Súper linda con el staff. Que muy bien. O sea, muy buena onda. Muy educada. Todo muy bien con Alessandra. La que me dijeron que sí es muy especial. Es Iceland. Ok. Sí. No puedo decir la palabra que me dijeron. Cómo la cataloga la producción. Pero sí es un poco difícil. Difícil. Digámoslo así. Bueno. Para que se diga bonito. ¿Y los demás? José Eduardo y Pati. Pues me dijeron algo que me llamó mucho la atención. Me contaron que, por ejemplo, o sea, en el reality, haz de cuenta, ya están acostumbrados a la convivencia del reality. O sea, ya cómo lo hacen. Les dicen grabando y ya empiezan ellos a interactuar y todo muy bien. Pero en cuanto se apaga la cámara, ya no conviven. O sea, ya no hay una convivencia realmente como una familia. Ah, ok. Ajá. Pues como a lo mejor como que guardan su... Ya es que hay personas que guardan, por ejemplo, si se dedican a la comedia o al canto o a lo que sea. Cuando los encuentras en la calle, se andan como en modo apagado y como que guardan toda su energía o todo su energía. Para grabar. O para el momento del grabar, ¿no? O de estar en un escenario. Sí, de hecho me recalcaron y me dijeron, no es que se odien, sino que como que cada uno está... O sea, guardan la sorpresa. A lo mejor es de, ay, me voy a guardar esto para el show y ya. Y como que cada uno está en su rollo. Puede ser. O sea, que cada uno está en su sintonía, en su canal y no hay mucho así. Que Aislin y Badir se llevan muy bien. Conviven. Conviven más. Pero con el que casi no conviven es con José Eduardo. Ok. Como que con José Eduardo mantienen una distancia. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Me dijeron también que el único que realmente toma en cuenta... Eso es real, porque eso lo hemos visto en el reality, pero eso que se ha visto en el reality es verdad. Que el único que juega con la menor es Badir. Con Aitana. Con Aitana. De los tres hermanos es el único que sí tiene una cercanía y eso es real. Pero sí que en cuanto al director dice corte todos a su celular, todos en sus cosas. Y bueno, pues lo que les digo. Una de las palabras que utilizaron para definirme Aislin Derbez es que es un hígado. Ah, ok. Así me dije. Ok. Entonces, pero que Derbez es increíblemente un líder. O sea, es un líder increíble de estar al pendiente de la gente, de su staff, de lo que está pasando, de las cosas que hacen, cómo lo planean, cómo lo hacen. Eugenio Derbez, increíble. Y que Alessandra es encantadora. Ahí está. Entonces, eso es lo que me platicaron de la grabación que sucedió en enero en Finlandia de viaje con los Derbez de Amazon Prime Video. ¿Cómo ves? Oye, pues bueno, qué buenos, qué buenos chismes trajiste. Es interesante, ¿no? Oye, en las redes se está acuñando lentamente, poco a poco lentamente, diría Juanga, un nuevo término. ¿Cuál, oye? Tu momento más Marta y Gareda. Ah, claro. Y yo me quedé pensando, dije yo, ¿cuál es mi momento más Marta y Gareda? Ah, tú tienes un momentazo Marta y Gareda. No, en mente tengo uno. Yo tengo uno de tu vida. ¿De cuál? El de Denzel Washington. Ah, no, pero eso sí fue cierto. Ay, ¿tú cómo sabes si lo de Marta no es verdad? Pero ese es un momento Marta y Gareda. No, pero yo tengo otro momento Marta y Gareda, más Marta y Gareda todavía. Pues que cuando era más pequeño, y si mi hermana y mis sobrinos me están escuchando, se acordarán, y ahorita les voy a decir que no fue cierto, que les decía que se me había aparecido la Virgen. Ay, no. Y me creían. ¿Tú decías eso? Yo les decía. Mentiroso. Mira, Marta y Gareda se queda corta conmigo. Claro. Si me están oyendo. Tú le decías a tus hermanos, se me apareció la Virgen. Se me apareció la Virgen de Guadalupe, ahí entre las sábanas. Ah, la bestia. Y me creían. Bueno, ahora yo lo que digo, como cuenta Marta, acuéntales la anécdota, que yo sé que sí es verdad, pero pues ahora que no te va a creer. La de Dense es guay. ¿Y por qué no me van a creer? A ver, diles que tampoco es como lo de la Virgen. Díselos. No, pues que vino aquí a jugar a filmar una película. Hombre en llamas. Hombre en llamas. Yo aparezco en esa película. Bueno, me veo así a lo lejísimo. Ajá. Y me tocó el hombro así. Te tocó el hombro. En una escena que yo estaba así viendo a alguien. Hashtag me too. Hashtag. No. Es que le tocaba hacer una escena. Nos fuimos a grabar. Sí. Bueno, nos llevaron a todos los extras y a los famosos, pues yo creo que llegaron en helicóptero, no sé. Denzel Washington, aquí a como a 30 kilómetros, porque antes había como una garita y ya la quitaron, no sé. Sí. Yendo para Chihuahua, para la capital. Entonces ahí grabaron unas escenas donde él llegaba a la garita y le revisaban la maleta. Entonces estábamos viendo ahí que había un extra que era el que llevaba la maleta como 50 mil veces, igualito a Denzel Washington. Sí, pues el cine se... Y luego ya llegó Denzel Washington nomás para la escena, no sé, final, a lo mejor estaban ensayando. Y cuando pasó, me tocó el hombro. Ese es mi otro momento. Tu momento Marta y Gareda. No, pero de la Virgen. No, esto sí fue cierto, pero lo de la Virgen, pues obviamente no, ¿verdad? Abran paso. Abran paso. Hashtag su momento Marta y Gareda. Aquí nos están diciendo mi momento más Marta y Gareda. Dice Jesús Juan Diego. Pues me sentía como Juan Diego. No, pero es que lo eras bien mulado. Pero me creían, mira, tengo poder de convencimiento. Antes de entrar, no me estabas diciendo que un día te quisiste aventar de una, de una... ¿Cómo se llama? De un techo. ¿El techo de una casa? Sí, me quise aventar, me quise matar. Nomás porque no me dejaron ir a un viaje. Y dijiste, me voy a matar, mamá. Me voy a matar. ¿Y qué te dijo tu mamá? Aviéntate, aviéntate, a ver si es cierto. Aviéntate, te estoy esperando, aviéntate. A ver qué te va a pasar. Oye, porque regularmente la gente que se quiere aventar de edificios o así, los tranquilizan. Ah, no, a mí no. Te prometen las... Yo creo que, ¿cuántos años tenías? Menos de 15. Ok, o sea, una promesa de algo, de te voy a llevar al centro comercial a comprarte algo. Entre 13 y 15. Sí, no, o sea, en lugar de decirte que te aventaras, porque ¿qué tal que si te hubieras aventado? Pues si hubiera estado loquito. ¿Tran chiquito? Pues si te matas. No, era un piso, tampoco eran como mucho... Pero, ah, ok. Era el piso de... Bueno, lisiado por un tiempo si hubieras quedado, ¿no? Hubiera quedado peor, imagínate. A ver, su momento más partidario... A mí se me hace que sí te aventaste y por eso estás loco. Por eso me... Por eso te afectó acá. No, sí, pero... O te sacaron con forces. El producer Jesús Arnoldo Ibarra Félix, ¿por qué? ¿Arnoldo? Arnoldo. ¿Por? Verás la película animada de Spider-Man. ¿A poco van a ser película animada? Ya te cambiaron el... Ya hay. En modo Juan Diego. Ya hay animadas, Jesús. El producer superó Marta y Gareda. Pero díganos su momento más Marta y Gareda. ¿Tú tienes alguno? Estoy tratando de recordar, pero... Debes de tener, Alex. No te hagas, no te hagas. O sea, de que haya dicho mentiras, no creo. Que vaya inventada así una mafufada como la tuya, no creo. Pero... Ay, es que no sé. Creo que no. Mira, dice Bonnie, mi momento más Marta y Gareda fue cuando de niña había los Reyes Magos y hasta temperatura me dio del susto. ¡Ah, caray! Ay, qué modo. Su momento Marta y Gareda. ¿Cuál es el momento Marta y Gareda de los faranduleros? Vayan escribiéndonos en este momento. Sí, aquí los vamos a ir leyendo. Bueno. El producer... Ok. Ok. Ah, como Don Arnoldo de una familia de 10, dice Daniel Stern. ¡Ah! ¿Por qué? Don Arnoldo es el personaje de este manzano. Eduardo Manzano. Exactamente. El bolivox. Que dice que fue actor y entonces les cuenta cosas así de... Ah, yo viví esto y entonces yo estuve en esa película y son puras mentiras. Ajá. Igual el otro día estaba viendo vecinos que le dice el César Bono. ¡Ay, volveríamos a trabajar juntos, Lucía! A Lucía Méndez, ¿no? Ajá. El Frankie Rivers. Ajá, sí. Dice el Frankie. Volveríamos a trabajar juntos, Lucía. Y le dice, yo estuve más negro que la noche. Le dice, ¿a poco? Era el gato. Y le dice, sí, yo cuidaba al gato. Ay, Dios. Oye, pero las mafufadas de él. ¿Cómo se llama Frankie Rivers? Estoy escribiendo una película de un barco que se hunde. Es el Titanic, le dice la esposa. Ya existe. Ya existe, le dicen. Ok, bueno. Vamos con Mickey. Vamos con Luis Miguel. Oigan, pues agotó todas las fechas de México. Ajá. Ya están agotadas todas las fechas. De hecho, creo que de todo su tour quedan como tres fechas que sí tienen boletos ahí. Hay aislados, no sé por qué, pero hay en Estados Unidos. Pero en México ya no hay en ninguna fecha. Ni en los estadios, ni en las arenas, ni en nada. O sea, la de Monterrey, las de México, la de Guadalajara, la de Querétaro, la de San Luis Potosí, la de León, la de Oaxaca. No hay nada. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada. Entonces, se tomó la decisión de abrir nuevas fechas. Ok. Entonces, hay tres nuevas en la arena, en la arena Ciudad de México. Ajá. Eso ya serían seis fechas. Entonces, estamos hablando de 120 mil personas. Sí. Ya se abrió, que serían como 12 auditorios. Entonces, a mí me parece que vamos... Este hombre hace 30 auditorios. Entonces, espérate, otras seis arenas. ¿Quiere romper el récord de quién tiene el Gloria Trevi? Yo creo que consecutivas nadie tiene seis arenas. Pues él, ¿no? Su propio récord. O sea, apenas las va a tener, sí. Ah. Ya le abrieron tres. Entonces, bueno, tres más. Abrieron también otra fecha en el Estadio Banorte de Monterrey. O sea, le han ido abriendo más fechas y va a haber más. Es una locura lo que está pasando. Es cierto lo que alguien publicó en redes sociales y que un poco lo comentábamos ayer, que sin redes sociales, sin espectaculares, sin un éxito reciente, cantando balada, sin inventar chismes, sin nada. Luis Miguel es un fenómeno. Es un fenómeno. Es una cosa... En las noches sale el sol, como el eslogan de la serie. Sí, claro. Yo creo que la serie sí ayudó. Lo revivió. A que lo amaras más. O sea, la gente que ya lo amaba, empatizó con él. Porque somos un país, además, muy telenovelero. Y ese era una telenovela. Esa serie fue una telenovela. Fue un drama. Entonces, la gente empatizó con él. Y los que ya lo querían, lo terminaron amando más. Y los que a lo mejor no lo veían con tan buenos ojos, o no lo conocían en su historia, terminaron convencidos de que es un gran artista con una gran historia. ¿No? Con una historia de dolor, de superación, de residencia. Pero también ayuda el misterio. El misterio de Luis Miguel que lo rodea siempre desde toda su vida. Pues sí. Que no aparece, que dónde está. Que si es un cucaracho. Que si la mamá, que si el cucaracho, que si todo eso. Yo creo que te den ganas de verlo. Hasta yo me contagié de la fiebre de ver a Luis Miguel. Ya que vi los boletos, dije, ay no. Pero ahorita es súper complicado. O sea, prácticamente conseguir un boleto es bien difícil. Aparte de que te tienes que poner en la fila 85 mil, 200 mil. ¿Cuántos había? Pues sí. Muchísimos. Esa cantidad. Pues yo mañana haré todo el esfuerzo por una amiga de comprarle su boleto. Te vas a quitar la camisa por un buen amigo. Quiero estar en ese mar de gente para tratar de tener un boleto para Luis Miguel. ¿Y qué táctica vas a usar para que te vean y te den tu boleto? Rezale a la Virgen de los Frijoles. Punto número uno. A la ánima del basurero. Ajá. Al niño del Tololoche. A Jesús Malverde. Jesús Malverde. Santa Bárbara Doncella. A San Patricia Navidad de los aliens. Santa Pati Navidad. Santa Pati Navidad. A la Virgen del Metro del... ¿Cuál será la Virgen de los Conciertos? A la que le rezaba María de Todos los Ángeles, a la Virgen del Piso del Metro Hidalgo. Ándale. ¿Cuál será la Virgen de los Conciertos? Ah, pues alguien... Santa Virgen de las Madonas, algo así. Santa Madonna. Ándale. Santa Madonna. Santa Madonna. Santa Belinda. La reina de los enculados. Te saliste. Mira, Mago Noriega también nos tiene en su momento más Marta Higareda. ¿Quieres oírlo? A ver. Fue cuando iba en la prepa en el camión y le tocó presenciar cuando salió Gloria Trevi del Cerezo en Chihuahua. El chofer del camión se paró al chisme y hasta salieron en Univision, nos dice Mago. Oh, sí, es un momento Marta Higareda, pero pues sí pasaba porque... Presenciaste algo histórico en la farándula. Fíjate que un amigo siempre decía, yo estuve ahí. Bueno, sí estuvo. Ya falleció. Ever Chávez, que en paz descanse. Claro. Reportero. Y decías, yo estuve ahí y sí salía su mano en la foto donde está Gloria Trevi. Sí, sí, él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Yo me acuerdo, yo ya trabajaba en la misma empresa que Ever Chávez. Y lo mandaron. Gran reportero de Juárez, la verdad que gran reportero. Es una pena que haya muerto. Sí, súper joven. Se fue menos de 33 años. Que haya muerto tan joven, es una pena. Saludos a su familia, porque sé que además algunas personas de su familia veían el programa. Entonces, porque yo un día me lo topé un poco antes de que trascendiera y me dijo, mi familia te ve. Y no creen que nos conocemos. Y yo, ¿y por qué no van a creer que nos conocemos? Pues sí, ya te saluda a la familia, lo seguimos recordando. Sí, un beso enorme a la familia de Ever, gran reportero, gran persona. Y resulta que sí, yo ya trabajaba en aquel momento con él y me acuerdo perfecto que me dio parte del material. De lo que estaba pasando en aquel momento cuando salió Gloria. Sí, bueno, pues qué padre. Y lo de Mago, ¿no? Claro. Y luego nos estaban, mira, dice Yadira, mi momento más Marta y Greda fue cuando limpiaba tiendas en el Cesar Palace, en Las Vegas, obviamente. Un día me llama mi patrón y me mandó a limpiar Luis Vuitton. Y entonces que de repente cierran la tienda y que me, ay, ya me dejaste en la oscua, Yadira. ¿Y qué pasó? ¿Y luego? No, pues ahí se cortó. Ay, no, cuéntanos todo el chisme, o sea, no nos puedes dejar hacer medias. Ah, ya está, y que me dicen, ve para allá. Y que en eso llega Luis Miguel. Y que en eso entró una chava guapa sin tanto maquillaje. Y pues nada, estuvo 15 minutos y ya me dejaste otra vez en asco, ¿asen, Yadira? ¿Qué pasó? Ah, y solo compró un cinturón, 2.500 dólares. Eso empezaba con, cuando empezaba con la chule, dice Yadira. Ah, ok. Y te tocó presenciar el... Entonces, la chava guapa era Araceli. Sí, cuando, pues cuando no le decían... Cuando no le decían cucaracho. Cuando le decía... El gordo y la flaca, el gordo de Molina decía ayer en el gordo y la flaca que el mejor momento de Luis Miguel, emocionalmente hablando, ha sido con Araceli Arámbula. Con la chulis. Araceli Arámbula realmente logró que Luis Miguel estuviera muy feliz a tal grado que decide ser papá, ¿no? Porque lo de Stephanie, pues se sabe por la serie que no fue una decisión en conjunto, sino fue un, pues un chispazo de la vida, ¿no? Un chispazo de electricidad. Exacto. Pero con Araceli sí decidió ser papá y dos veces. Imagínate qué tanto no la amó, ¿eh? Ajá. Y qué tanto ella no lo amó. Porque según los enterados, realmente fue una relación muy bonita. Porque acuérdate que hasta logró reconciliarse con su hija. Eso. ¿No? Y luego, ¿quién fue ahí el barietito en el arroz? Ella no, él no quería que regresara a trabajar. Ah, ok. Pero pues no regresó hasta que ya, adiós, con él. Sí, pero ella ya quería volver. Entonces ahí hubo el tigriri, gririn, gririn. Nos la quería retirar. Ajá. Ok, bueno, seguimos. Ahorita seguimos con los momentos Marta y Gareda. A ver, compártanos su momento, Marta y Gareda. ¿Cuál es ese momento que o era como de mentira o nadie te creyó y te juzgan y dicen, no, tú estás loco, andabas de viaje, ¿no? Ajá. Bueno, hablando de alguien que lamentablemente sí sigue de viaje, es Ricardo Farrell. Sí. Resulta que este hombre sigue consumiendo sustancias y no estoy diciendo algo que, porque la gente luego dice, ¿te consta? ¿Te consta? Pues sí, porque vi su en vivo, porque vi su video, uno de los tantos que ha subido en las últimas 24 horas, creo que ha hecho 4 o 5 en vivos, no sé, una barbaridad, donde vuelve a contar de que lo internaron en la clínica de rehabilitación, que realmente lo trataron mal, que se convulsionó, que sufrió, que... Y, pues, por lo que yo entiendo, Jesús, este hombre no cumplió con el... con la terapia del centro de rehabilitación. No la... no pasó, no, no... Alguien fue a sacarlo. Salió antes. Y por lo que entiendo es la novia, quien lo sacó junto con el chofer. Su chofer siempre está con él. Creo que son las personas que lo... que lo... que lo sacaron. Aquí hay muchas cosas muy delicadas, muy fuertes que uno ve en esos en vivos. Primero dice que solo tiene 900 pesos en su cuenta de banco. ¿Él lo dice? Sí. Ok. Y hasta enseñó una captura. Por lo que puedo entender que su familia le ha dado... le ha puesto una restricción. Sí, porque no creo que tenga tan poquito cuando ha trabajado tanto. Sí, es un hombre que trabaja, trabaja, trabaja y, bueno, yo... pues, 900 pesos te cuesta un boleto para ir a verlo. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es una persona paga solo 900 pesos por ir a verlo y ya ha hecho shows y shows. Este, en el caso de que no tuviera dinero, pues tiene amigos. Ajá. Que lo pueden aliviar. Pues es que como alguien que no tiene dinero, tiene chofer. Ah, exacto. Pues desde ahí. Sí, y aparte en la boda que fue a... que no lo dejaron entrar, traía hasta guaruras. Los fue a contratar a matones, fue a contratar a matones. Ok. Y luego este, porque iban armados, acuérdate. Ajá. Entonces, bueno, se rapó en las últimas horas. Sí. Aquí está la foto. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Así está en este momento físicamente Ricardo O'Farril. Se ha rapado. Ok. Pero lo más delicado es ayer, en un en vivo. Fíjense, esto es muy triste cuando alguien realmente está muy perdido en las adicciones. Porque, pues, literal dijo, ahí en el en vivo, que él ya le dijo a su mamá. Que si, este, la vuelve a llevar a personas para que lo saquen, lo lleven a un centro de rehabilitación, lo intenten ayudar, etcétera, se va a aventar por el balcón. Eso se lo dijo a su mamá. Ah, pues por eso te platiqué lo mío en la mañana, cuando estábamos comentando la nota. Exactamente. Pero lo mío fue broma. Este, eso le dijo a su mamá que si no, este, deja de llevarle personas o sigue intentando salvarlo de su adicción, entonces le, se va a aventar por el balcón. ¿Tú sabes lo que eso debe significar para una madre? No, pues sí. Sí, porque, pues, aquí sí hay un, una gran posibilidad de que lo haga, ¿no? Es que le está dando toda la responsabilidad a la señora. Claro. O sea, está atándola de manos, de decir, entonces ya no lo puedo ayudar, ya no lo puedo salvar, ¿no? Son cosas muy raras que hay alrededor de este caso. Bueno, siento que es una persona, por lo que estoy viendo, que es una persona que está consumiendo mucho, ¿no? Sustancias. Y que esto lo está llevando, y se oye muy feo, pero prácticamente a la locura. Ya lo oyes platicar y está como en un mundo alterno. Ya no está en este mundo en el que está, o sea, porque luego se fue a un evento como, como a la condesa o así. Y había muchos fans. Esto es hablando de las 12 de la noche. Y había otros estandoperos como el tío Robert. Y va y convive con ellos, pero se los juro que todo lo que yo vi no había un sentido en lo que decía. No tenía sentido lo que dice. Es como vivir en Ofarrilandia. O sea, y es muy terrible lo que está pasando. Alguien decía ahí en los comentarios, ubiqué que alguien puso en los mibos de él que tal vez era un experimento social. Lo que pasa es que ya las redes sociales en sí son un experimento social, ¿no? Ya hemos visto muchos de estos fenómenos de cuando se salen de control las cosas y se convierten en experimentos sociales, pero reales. Esto, el que él esté, porque además la novia siempre está con el celular, grabándolo, 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 en la cocina. Luego se va en el automóvil, luego cuando llegó al restaurante, luego cuando llegó para acá. Y así va, grabándolo todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces a mí me parece que aquí hay una responsabilidad fuerte de quien lo está acompañando. No sé, es algo muy peculiar lo que está pasando y preocupante al final de cuentas porque era una persona completamente distinta a la que estamos viendo, ¿no? Pues sí, triste. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Es lamentable lo que está pasando con este pobre señor, pobre de su madre, dice Berta Esparza. Híjole, sí. Te pones en el papel de la señora y dices, híjole, a mí mi hijo me dice, ¿me traes a alguien, me quieres ayudar y me voy a aventar, eh? No, está, está muy cañón esto. ¿Qué más? ¿Qué dicen los falditos? Más momentos y gareda, ¿los quieres? Dale, dale. Por aquí nos decían, a ver, este estaba... Ah, mira, Elvia Corte nos mandó superchat. Hola, mi Elvia, ¿cómo estás? Los amo, aunque no leyeron mi superchat de ayer nos mandaste. Perdóname. Discúlpate. Discúlpate. Discúlpate, Jesús Ibarra. Discúlpame, Elvia, te mando un abrazote. Ah, mira, mi momento. Marta y Gareda, dice María Reina. Hola, María Reina. Yo en Marta y Gareda. Alex, ¿conoces Puerto Escondido? No. Yo lo escondí. Gracias, María Reina. Sí, muy bien, Marta y Gareda. Ese sí es Marta y Gareda. Ese sí es de los de Marta y Gareda. Ok, ¿con esa novia para qué quiere enemigos? Dice Rosy Mars. Te acuerdas que también con este chavo de Chino y Nacho, ¿no? Ah, sí. También se habló mucho. Se habló mucho de la novia, ¿no? Que era la que lo sacó del centro de rehabilitación y la familia reclamaba, ¿no? La familia decía que no estaba en condiciones todavía de salir. Este, híjole, es que las parejas en esos momentos tan críticos de salud mental son muy importantes y determinantes, ¿no? Creo que también a Rafael Amaya lo sacaron antes de tiempo y fue cuando le dio, que cuando lo sacaron es cuando le da este ataque de pánico, ¿no? Que creía que lo querían secuestrar, ¿te acuerdas? Sí. Que hay un video de él donde lo intentan ayudar. Con la policía en Tijuana. Y eso fue después de la rehabilitación, pero lo sacaron antes también. Qué cosas tan difíciles. Qué triste. Bueno, tenemos encuesta. ¿Crees que hay irregularidades en el caso de Héctor Parra? Que más al ratito vamos a hablar de ese tema. 94% dice que sí, más de 2.300 votos. 6% dice que no. ¡Qué ale!